...hilda Flores Escalera para hablar sobre el dictamen que exhorta a elaborar y actualizar los protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que les permitan mayores posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo. Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros senadores, quiero por supuesto sumarme en positivo a la serie de dictámenes que ha presentado la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la senadora Lilia Merodio, y muy particularmente quiero hacer énfasis en el dictamen que tiene que ver con los protocolos de actuación en materia de protección civil para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con alguna discapacidad y personas adultas mayores. Y quiero comentarles que se inscribió este punto de acuerdo en el marco de la conmemoración del 30 aniversario del sismo de 8.1 grado Richard, que sacudió la Ciudad de México, en el cual se estima fallecieron 10 mil personas, 30 mil estructuras fueron destruidas en su totalidad y 68 mil edificaciones resultaron con daños parciales. A partir de este triste suceso, el Estado mexicano, de la mano de la sociedad, se dio la tarea de desarrollar mecanismos de prevención y actuación para hacer frente a los desastres naturales. Y no es para menos, pues nuestro país se encuentra expuesto a fenómenos que ocurren con mucha frecuencia, como son sismos, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, hundimientos y tormentas, por mencionar solo algunos. Estas situaciones son, en la mayoría de los casos, inevitables e impredecibles. De ahí, la importancia de contar con una clara estrategia de actuación, a fin de que las pérdidas humanas y materiales se reduzcan tanto como sea posible. Al respecto, recordemos que el 28 de mayo de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto instaló el Consejo Nacional de Protección Civil, órgano de consulta y coordinación para fomentar la participación activa del gobierno y de todos los sectores de la sociedad. Instruyó, además, al Sistema Nacional de Protección Civil a implementar diversas medidas de prevención, tales como crear y operar el Sistema Nacional de Alertas, iniciar la operación de la Estrategia México Seguro Ante Desastres, promover la cultura de la prevención y la protección civil con énfasis en los habitantes de las zonas más vulnerables, entre otras. Acciones que revelan el compromiso y esfuerzo de las autoridades para la prevención y atención de catástrofes. Sin embargo, consideramos oportuno que ante esta dinámica positiva de fortalecimiento a la protección civil, se ponga énfasis en la necesidad inaplazable de crear y difundir protocolos de actuación para la atención de los sectores de la población vulnerable ante desastres y siniestros. Las niñas, niños y adolescentes, personas con alguna discapacidad y personas adultas mayores requieren de atención particular en estos casos. Merecen tener las mismas posibilidades para hacer frente a los riesgos impredecibles y salir ilesos. Es por ello que este dictamen propone que las entidades federativas, en coordinación con el Consejo Nacional de Protección Civil, elaboren y actualicen los protocolos de actuación para estos grupos de la población. La intención es que tanto en espacios públicos como privados, las rutas de evacuación, las zonas de resguardo, las medidas de seguridad y demás mecanismos para la protección de la población estén adaptados para quienes tienen requerimientos particulares. Así también como el hecho de que el personal encargado de la protección civil y la sociedad en general estemos capacitados y sepamos qué hacer ante un desastre o siniestro para ayudar a estas personas y proteger su integridad física e incluso su vida. Por tanto, pues celebro la discusión hoy de este dictamen en particular y, por supuesto, pues estamos seguras y seguros en los que integramos esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de que habremos de tener el respaldo de todas y de todos ustedes, compañeros senadores. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora.